Hola, soy Daniel Blanco y en este video te voy a mostrar cómo utilizar cualquier telescopio con cualquier cámara para que puedas ver planetas y estrellas desde tu casa, o utilizarlo como un lente para hacer cine. Vamos a verlo. Si eres nuevo por aquí, no olvides pasar a suscribirte para ver este y otros experimentos cinematográficos. Al final de este video vamos a poner a prueba un telescopio contra un gran telefoto. Lo primero que tienes que saber es qué tipo de cámara vas a utilizar. En mi caso voy a usar una cámara A73 de Sony con montura E. A partir de ahí tengo que adaptarme al telescopio con una montura tipo T, que es la más común en los telescopios. Este adaptador lo puedes conseguir en cualquier tienda de foto en aproximadamente 15 dólares. Esto te permitirá colocar tu cámara en el telescopio. Siempre hay que predecir la ubicación de nuestros objetivos, por lo que nos podemos apoyar de aplicaciones para esto. Yo utilizo Moonseeker, que me ayuda a visualizar en realidad aumentada la posición en tiempo real o predecir la ubicación de la luna. También hay que pensar en el clima, por lo que yo utilizo esta aplicación que se llama NOAA Radar, que me permite visualizar dónde se van a manifestar las nubes y en qué momento desaparecen. Siempre es mejor ir preparados. Lo siguiente es la configuración de cámara. Yo usé una cámara A73 con un telescopio catadióptrico. Hay distintos tipos de telescopios que les mostraré en otro video. Los settings que utilizo en cámara siempre son en modo manual. Lo primero que hay que hacer es asegurarse de que estén utilizando la mayor parte de su sensor, en mi caso, full frame. Después, configurar la temperatura de color para aprovechar la luz del día, en 5500 Kelvin. En el perfil de imagen, yo siempre utilizo el Picture Profile 9, que es donde habita el S-Log 3 y S-Gamut 3 Cine. El espacio de color y la gama son temas que veremos en otro video. Lo siguiente es encontrar nuestro objetivo. Hay telescopios motorizados que te permiten hacerlo con mayor precisión. En mi caso, voy a fotografiar la luna a plena luz del día. Esto se podría hacer a cualquier hora, con una buena planeación. Apuntar al cielo es difícil, por lo que hay algunos telescopios que tienen una mirilla de punto rojo que te ayudan a encontrar tus objetivos más rápido. Miren. Esta es la luna con el telescopio, en full frame, 4K. Esto que ven es una ligera corrección que se hizo en DaVinci Resolve. Este telescopio tiene una distancia focal de 1900 milímetros y está en f15, por lo que no entra mucha luz. Esto está adaptado con una montura T. Es momento de pasar a nuestra siguiente cámara. Utilizaremos una cámara Sony Alpha A7 III con un lente telefoto Sony. Lo multiplicaremos con un teleconvertidor 2X que duplicará la distancia focal de nuestro teléfoto, hasta 800 milímetros. Utilizar óptica G-Master con cámara Sony Alpha nos permite acceder a funciones inteligentes de lente. Podemos utilizar las funciones de autofocus para enfocar nuestros objetivos e incluso utilizar la estabilización en cámara. Si tu salida final no es 4K, puedes hacer un recorte en posproducción y acercarte aún más a tu objetivo. Hay todo tipo de modificaciones ópticas que puedes lograr con estos adaptadores, teleconvertidores o telescopios. En este comparativo podemos ver en la parte superior el telefoto con el teleconvertidor y en la parte inferior el telescopio. Y si se preguntan qué pasa cuando combinas un teleconvertidor con un telescopio, podemos ver que se duplica también la distancia focal. Esto nos da un total de 3.800 milímetros con el telescopio catadióptrico. Y no sé qué piensan ustedes, pero mi forma de verlo nunca es suficiente. Hay todo un mundo por explorar allá arriba, incluso hay formas de fotografiar el sol. Pero esto puede ser muy peligroso para tu equipo y para ti. Por lo que estamos preparando un video nuevo donde te vamos a enseñar a hacerlo con todas las precauciones. Estos experimentos los hice con mis cámaras, pero tienes que saber qué se puede hacer con cualquier tipo de cámara. Desde la cámara de cine más grande hasta la cámara de fotografía más pequeña. Todas cuentan con adaptadores y monturas que te permiten colocar un telescopio. O cualquier tipo de experimento óptico. En un siguiente video te mostraré cómo llevé el uso de telescopios a mis proyectos de cine, documental y ficción. Cómo llevarlos desde la propuesta fotográfica hasta la realidad física en la locación. Mientras más herramientas tengamos para contar, más grande será nuestro lenguaje cinematográfico y nuestra propuesta visual. Recuerden que la tecnología está al servicio de la creatividad. Si tienes alguna pregunta puedes escribirla en los comentarios y con todo gusto la contesto. Te pido me ayudas a compartir esta nueva comunidad ya que es un canal nuevo. No olvides activar las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que sigue. Espero te haya gustado este video y no olvides pasar a suscribirte. Si quieres que hablemos de algún tema en particular puedes escribirlo en los comentarios y nos vemos en un siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.